Asambleísta Cleber Jiménez. Gracias, señor presidente. Compañeros y compañeras asambleístas. Señor presidente, debo manifestarle con absoluta tristeza y decirle a usted que aquí los 124 asambleístas que pertenecemos a esta Asamblea Nacional, representados por el pueblo, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Fui uno de los primeros en pedir la palabra, señor presidente, y no se me dio en el momento oportuno. En ocasiones anteriores, ni siquiera la palabra se me ha dado. Compañeros y compañeras asambleístas, aquí ya se han dicho grandes verdades. Este proyecto de reforma a la ley orgánica de la función legislativa es completamente inconstitucional. Se ha analizado y se ha dado lectura al artículo 122 y al artículo 124 de la Constitución. No voy a repetir exactamente lo mismo. Es que, compañeros, lo que dijo la compañera María Cristina, el artículo 122 claramente expresa y dice, en su última parte, los cuatro vocales elegidos por la Asamblea Nacional de entre asambleístas pertenecientes a diferentes bancadas legislativas. No está diciendo aquí que debe ser uno por cada bancada. Está pensando claramente que deben ser de diferentes bancadas legislativas. No menciona cuántos deben ser, compañeros y compañeras. La razón, estimados compañeros y compañeras, no pide fuerza. Tenemos que darle paso a este vacío no constitucional, a este vacío legal existiente en la ley orgánica de la función legislativa. Es por eso, señor presidente y compañeros y compañeras asambleístas, yo mociono para salir de este paso, de este vacío, lo siguiente, que en la sección tercera de las autoridades, en el artículo 10 de la ley orgánica de la función legislativa, en el tercer inciso, en el párrafo que dice, las y las...